La segunda jornada del Challenge de Madrid supuso un duro golpe para el golf madrileño. Tras los primeros 36 hoyos, solo los mejores 60 jugadores permanecerán en competición el fin de semana en el encín. De ellos, solo dos son madrileños. Pedro Oriol y Sebastián García, miembros del programa de Jóvenes Promesas de la Federación de Madrid y del Pro Spain Team de la Federación Española, serán los encargados de defender el pabellón de la comunidad. Oriol, con una vuelta bajo par, lograba rebajar su global para meterse dentro del corte por la mínima. Con más holgura, Sebastián García conseguía el mismo objetivo. 68 golpes, 4 bajo par en el día, para un total de menos 7, en una vuelta que empezaba con Miguel en el hoyo 1 y que remataría con 3 verdis en la segunda vuelta. La peor parte se la llevaba el amateur Javier Gallegos, que terminaba el día con un acumulado de 11 golpes por encima del par del recorrido de Alcalá de Henares. Con un golpe menos, aunque también, con dos dígitos, abandonaba el torneo Vicente Blázquez. Siguiendo con el mejor clasificado, dentro de los que no continuarán mañana en competición, Santiago Luna se despedía con una tarjeta de 75 golpes, que arruinaban su buen resultado inicial. Algo similar le ocurría a Álvaro Salto. Al igual que Luna, cumplía los primeros 18 hoyos con 71 golpes. Hoy las cosas se complicaban y dos dobles boguis consecutivos le sacaban del corte. Tampoco estarán Ismael del Castillo, que volvía a terminar sobre par con un global de más 4, Javier Sanfélix, que lo hacía con un golpe más, y Antonio Hortal, que finalizaba con 73 golpes para un acumulado de más 7. ¡Suscríbete al canal!